Hace apenas unos días, Geraldine Bazán explotó contra Gabriel Soto porque, según ella, el actor había obligado a sus hijas a que saludaran a su novia Irina Baeva, provocando el llanto de las niñas. Sin embargo, Gabriel respondió publicando estas fotos en donde vemos a Irina con las pequeñas, quienes lucen sonrientes y felices, lo que causó nuevamente el enojo de Geraldine. Me sorprendieron a mí también porque en realidad fue a escondidas, ¿no? Si lo hace, lo hace sin mi consentimiento y sin el consentimiento de las niñas tampoco. Por lo que Nurka Marcos quiso darle esta recomendación a la ex de Gabriel. Geraldine, ya le dije que buscara un hombre para su vida, que el día que empiece a... se va a olvidar de Gabriel Soto. Necesita ocupar sus tiempos, tiene que masturbarse más seguido y tiene que quede perdida si no encuentra un machito todavía. Entonces, que se vaya a una tiendita de sexo erótico y se compre unos cuantos plásticas. Dicen que le hizo brujería para que ya no se le... Ahí no es cierto. Ella no tiene capacidad para eso. Claro, porque yo soy hechicerita. Mío, si no tiene Geraldine por necesitar capacidad para pensar en sí misma, cree que va a tener capacidad para pensar en una religión o en... O en una obra o en... No, mía, no le alcanzan las neuronas. El mal que desee para los demás le va a pasar a ella. Así que más bien mejor que deje de estar deseando el mal porque así le va a ir en sueño. Y es que Neurka ya vivió una situación parecida cuando se divorció de su ex Juan Osorio y el productor comenzó a salir con Emiré. ¿Tú estás de acuerdo en que las nuevas parejas convivan con los hijos? Pero claro, eso es normal. ¿Por qué fue que yo me no quedé con Emiré? Porque no fue accesible para que conviviera Emilio con su papá. Para terminar, Neurka le dio un súper consejito a Gabriel Soto para limar asperezas con Geraldine. Que la ignore. Yo le diría que la ignore. Que nada más tenga contacto y platique con Geraldine lo que sea relacionado con las bebichas. Cuando se salga del tema, no tengo nada que hablar. Un duro revés para Javis, quien contó con el apoyo incondicional de su ex mujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento. Mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.